Muy buenas tardes amigos, amigas y familiares. Estamos en el séptimo día de nuestras fiestas patronales en honor a San Vicente Ferrer, a nuestro santo patrón San Vicente Ferrer. Hoy en el séptimo día. Hoy lunes 8 de abril, en el séptimo día de fiestas patronales en honor a nuestro santo patrón San Vicente Ferrer. Lunes 8 de abril. Lunes 8 de abril. Lunes 8 de abril. Lunes 8 de abril. en su edición 2024, en honor a nuestro santo patrón, San Vicente Ferrer. La Anunciación de María, concebirás y darás a luz un hijo. La Anunciación de María, concebirás y darás a luz un hijo. La Anunciación de María, concebirás y darás a luz un hijo. La Anunciación de María, concebirás y darás a luz un hijo. La Anunciación de María, concebirás y darás a luz un hijo. La Anunciación de María, concebirás y darás a luz un hijo. La Anunciación de María, concebirás y darás a luz un hijo. La Anunciación de María, concebirás y darás a luz. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video